Se da la partida del clásico Junta Ejecutora de la Ley 10.345. Va saliendo rápidamente Gran Rebelde a buscar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Toruk, Desinyek queda tercera, luego Akran y Sanison. Pasan por los 900 metros, Gran Rebelde en la delantera. Lleva cuerpo y medio de ventaja, Toruk en el segundo lugar. Desinyek por fuera queda tercera. A dos cuerpos Akran y último Sanison. Faltan 700 en la punta Gran Rebelde. Desinyek pasa al segundo lugar. A dos cuerpos tercero Toruk. A continuación Akran junto con Sanison. Van girando a la última curva, entran a la recta, Gran Rebelde se mantiene en la delantera. Lleva dos cuerpos de ventaja, Desinyek en el segundo lugar. Tercero Toruk, cuarto su pareja Akran. Faltan 300 para la meta. Gran Rebelde lleva dos cuerpos de ventaja. Desinyek llega en el segundo lugar. Faltan 200, Gran Rebelde lleva cuerpo y medio de ventaja. Desinyek en el segundo lugar. Último 100, Gran Rebelde dos, tres cuerpos de ventaja. Segunda Desinyek y llegaron. Tercero Akran. Luego Sanison y al fondo Toruk. Gana la séptima carrera, clásico junta ejecutora de la ley 10.345. De punta a punta el número tres, Gran Rebelde. Con Juan José Enríquez.